En estos momentos, informe para eliminar la autopsia de los cuerpos de la familia asesinada. Mala fonética por la parte respiratoria. Tengo que confirmar que los cuerpos han fallecido hace aproximadamente seis días y que están en estado avanzado de putrefacción. Pero les dejo con el otro silo chirife. Doctor Chirife, ¿quién encabezó esta autopsia? Bueno, aproximadamente, según nuestro estudio y cálculo, aproximadamente entre seis a ocho días de la data de la muerte de estas personas. ¿Qué datos se manejan sobre las causas de muerte? ¿Fueron efectivamente estos disparos? ¿Hubo algún otro motivo, alguna otra causa? No, efectivamente la causa de muerte, todas pudimos confirmar que fueron por disparos de armas de fuego. Aparentemente fueron escopetas, ¿verdad? Ya que tuvimos la oportunidad de recolectar varios materiales compatibles con proyectil de armas de fuego deformado y que podría corresponder a escopetas. ¿Todos son la misma parte del cuerpo los disparos? No, en realidad los cuerpos, uno tiene una área específica en donde penetraron los proyectiles de armas de fuego. En el caso del señor, específicamente fue en la región mamaria izquierda, con proyección de arriba hacia abajo, de hacia adelante, hacia atrás, y se han alojado hacia el lado derecho del cuerpo, en la región posterior del cuerpo de la víctima. ¿Un solo disparo del señor? Aparentemente sí, hemos constatado en el caso del señor un área de aproximadamente 20, 25 centímetros en la cual entraron esos proyectiles y fueron distribuidos hacia el interior del cuerpo y fueron constatados por paleografía 10 de estos materiales de los cuales pudimos recuperar 6. ¿El cuerpo de la mujer, doctor? El caso de la mujer también fue disparado del lado izquierdo hacia el lado derecho, de arriba hacia abajo, de adelante hacia atrás. Hacienda también en la región mamaria izquierda. ¿Hacia el corazón, doctor? También, en la parte izquierda de la región mamaria, con una proyección también de arriba hacia abajo y adelante hacia atrás, también se alojó los proyectiles en la región lumbosacra del lado derecho. En su trayectoria, estos proyectiles fueron produciendo daño a nivel de los órganos, a nivel torácico, llámese corazón, pulmón y grandes vasos, lo cual finalmente produjo el deceso de esta persona. ¿Los niños, doctor? En el caso de los niños, el niño específicamente recibió un disparo de proyectil de arma de fuego en la región posterior de la cabeza, de atrás hacia adelante, y alojándose en la región naso-malar del lado derecho, también el proyectil del cual pudimos recuperar. ¿Estaban arrodillados para ejecutarlo? ¿Perdón? ¿Fueron arrodillados aparentemente para ser ejecutados? En el caso del señor y la señora, llama la atención, podría ser que estén arrodillados o acostados en el piso por la proyección, porque es de arriba, es de arriba hacia abajo, de adelante hacia atrás. Entonces, da la impresión de que realmente fueron disparados estando acostados o arrodillados, puede ser. ¿Doctor, los cuerpos? ¿No fue escopeto entonces, doctor? Aparentemente por la cantidad de disparos del chico, impresiona que fue un estil único, el que tiene orificio de entrada en la región posterior de la cabeza, y proyectado hacia adelante y un poquito de arriba hacia abajo. Doctor, ¿los cuerpos de la familia, algunos de ellos tenían golpes aparte de los impactos de banda? No pudimos constatar otro tipo de lesión en el cuerpo de estas víctimas. Aparentemente fueron disparos certeros y algunos de ellos a muy corta distancia. ¿La niña entonces, doctor, cuál sería? ¿Cómo? ¿En el caso de la niña? En el caso de la niña, también tiene disparos a nivel del cráneo, y también fue disparado del lado derecho al lado izquierdo, atravesando el cráneo con lesión de la masa encefálica y con orificio de salida. Tiene otro impacto con un orificio de entrada en la región posterior del tórax, con orificio de salida en la región anterior, en la región precordial lado izquierdo. ¿Un solo proyectil sería en ambos? ¿Cómo? ¿Un solo proyectil? En el caso de la niña, fue recolectado un proyectil. ¿Cómo? ¿Ayúna aumenta la línea? ¡No, rivera!